Mira como tú me tienes Borracho y arrepentido Es que no hay nadie como tú, no sé qué hacer Todo lindo, loco, perdóname Espera un momento, no apresures Que quiero sentir tu piel Abrázame, 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 abrázame Que no te voy a soltar Y bésame, y bésame, y bésame, y bésame Contigo quiero soñar Eres vitamina que mi cuerpo domina Eres como droga, cocaína Mira, yo no estoy hablando mentiras Pero siento que me muero Homicida, para de mentirle Y dile que no sirve Dile que soy yo el que hace sonreírte Y como un helado mira hace derretirte Él no sabe que tú eres mi princesa Cada vez que yo te miro Pienso en lo bello lo que tú y yo vivimos Pero lastimosamente tienes tu marido Y nuestro amor se fue al olvido Dicen que no voy a cambiar Y te voy a hacer mal Pero a todo el mundo yo le voy a enseñar Porque tú a mí es la que me hace soñar Y no lo pienso cambiar No, 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 no No lo pienso cambiar No, no, no No, 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 no Yo no lo pienso cambiar No, 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 no Solo voy a estar mal No Es que no hay nadie como tú, no sé qué hacer Todo volviendo loca, perdóname Espera un momento, no apresures Que quiero sentir tu piel Abrázame, 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 abrázame Ya no te voy a soltar Y bésame, y bésame, y bésame, y bésame Contigo quiero soñar Y bésame, y bésame, y bésame Y bésame, y bésame, abrázame, 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 abráz Gracias.